El equipo tiene un remate a portería en este partido. Muy bien, 25 de enero, un 25 de enero, nació un hombre que hizo historia en el fútbol mundial. ¡Choca el balón! ¡Carga a Bertoni por adentro! ¡Pasa para Bocchini! ¡Estiva muy bien al hombre que lo marcaba! ¡Yo soy carayá! ¡Juega para Bocchini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol gol, gol 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 Uno, la Juventus cero, Bocchini, autor del VEA. ¿Lo viste jugar, Castela, Bocchini? No, no tuve la oportunidad de verlo, Javier, personalmente. Claro, claro, Javier, yo lo enfrenté. Cuando Baraka nos dirigía, yo lo enfrenté a Bocchini, gran jugador. Yo sí, yo sí, tuve la fortuna de verlo jugar. Tuve la fortuna de verlo jugar, no solo en Argentina, sino también verlo jugar con Independiente cuando hacía giras por territorio colombiano. Me tocó verlo en el estadio Atanasio Girardot a Bocchini. Con aquel Independiente de Bertoni, de Pancho Sá, del sur. Policía Alzaméndiz. No, Alzaméndiz más adelante. Alzaméndiz más adelante. Mencho Balbuena, quien más estaba. Eduardo Andrés Maglioni, que después viene a Millonarios. Exactamente. El hombre de los tres goles en 20 segundos, en tantos segundos. Exactamente. Bocchini, ¿qué era Bocchini? Bocchini, antes de nacer Maradona, era el gran referente del fútbol de Argentina. Era el jugador de mostrar del fútbol argentino. Era un fenómeno. Un jugador con unas condiciones bárbaras y jugaba para un equipo que todo lo que disputaba lo ganaba, que por eso fue denominado el rey de copas. El auténtico rey de copas es Independiente de Avellaneda. Ese relato, por ejemplo, contra Juventus en el 73, es de la Intercontinental, ¿no? La primera de las dos que ganaron, porque la ganaron en el 84. Si quiere, le leo la nómina del Independiente frente a la Juve en el Estadio Olímpico de Roma. Tapaba Miguel Ángel Santoro. En la defensa, Eduardo Comiso, Miguel Ángel López, Francisco Sá, Ricardo Pavoni, Uruguayo, Medio Campo, con Rubén Galván, Miguel Ángel Raimondo, Ricardo Bochini, el 10, y en la delantera, Agustín Balbuena, Eduardo Maglioni y Daniel Bertoni, entrenador Roberto Ferreiro. Sí, era un equipo que ese sí la ponía como un corozo. Y que nunca se fue de Independiente, ¿no? ¿Quién? ¿Bochini? No, no, no. Nunca se fue de Independiente. No, siempre de Independiente. Siempre de Independiente. Yo tengo una ducha de esas, don Javier, de esas muy buenas. Bocherini. Ah, perdón. ¿Qué es don Bocherini? Por el caso, por arriba de Malvárez, se metió en el área, tocó por algo, Farid. Está solo Bochini, viene para Bochini, le va a dar tiro por arriba del arquero. ¡No! El Independiente va a Zapadi, va a Zapadi, no quiero dar más, no tengo interés de ver más fotos, por un año, señores. Con lo que ha hecho Ricardo Enrique Bochini. Recibió la pelota de la media luna, la tocó suavemente con el empaide derecho por arriba del arquero. Lo dice, y Bochini, que después se quedó en la media luna, aquí el piso por los brazos arriba, todo diciendo, cuando América venía a mí, América sí que es un jardín, cuando aparecen las flores de este genio extraordinario del fútbol que es Ricardo Bochini. Y muchas veces se me preguntan, ¿y vos por qué no te fuiste en Independiente? Podía haber ganado más plata en algún club afuera, en el exterior, en algún lado. Pero yo siempre lo dije, lo que la gente Independiente a mí me brindó, y me sigue brindando hasta este momento, no hay plata que lo pague. La gente quería que terminara ahí, que siguiera ahí, y yo también quería hacer lo mismo, porque quería ganar todo con Independiente, cada año que jugaba quería ganar un campeonato. Nunca me pasó irme de Independiente, porque de esa época era uno de los mejores clubes, no solo de Argentina, sino de Sudamérica, y podía competir con cualquier equipo del mundo. Y otra, porque lo que la gente Independiente, el cariño que te metía a mí la gente, era algo impresionante, y no podía fallarle a esa gente siendo menos. Ricardo Bochini, que alcanzó a jugar minutos finales del título de Argentina, en el Campeonato Mundial del 86, con Carlos Salvador Bilardo. Siete minutos frente a Bélgica, jugó. Y hay una frase que dice, yo no soy campeón del mundo. Dijo Bochini, dijo que no era campeón del mundo. Sí, él decía, Javier, sentía que no era, pero Maradona le dice que, algo así como maestro, usted es campeón maestro, o entre maestro, cuando entra en los siete minutos de eso, Maradona cuenta, que le dijo, maestro, entre a, bueno, a dar el espectáculo, porque también era admirado por Maradona. No, era ídolo, era ídolo de Maradona y de todos esos que empezaban a crecer en el fútbol de Argentina, era el único jugador que en ese momento había para mostrar en Argentina, para decir, este es el fenómeno. Calidad real. Era puro talento, Javier. Puro talento. Puro talento. Puro talento a todo eso del río de la plata. La frase legendaria de Maradona fue, pase maestro, lo estábamos esperando. Pase maestro. Esa, esa, muy bien. Ahí la memoria me, a veces me, me voy a dar a pasar. ¿Qué frase es ahí? Vea, tengo una acerca de Independiente, dice, antes en Independiente los jugadores eran fuertes, con personalidad, no iban a la peluquería antes de jugar. Recientemente dijo, si hubiera jugado en Boca, mi popularidad sería el doble. Y hay una que dice, para ser ídolo tenés que ganar cosas, jugar bien, darle algo a la gente. No puede ser que porque andas bien en tres partidos ya digan que sos ídolo. Se viene Insúa, le pegó al arco, hay un rebote, la toma a Ubaldi. Ubaldi va otra vez contra el área, jugó para Insúa. Insúa para Mochini, está, 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 lo marca, la barra botón, ya tiró a Mochini, viene, tiene gol, 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 de Independiente Bochini, el eterno Bocha, la leyenda que vino de Saratr, entró tocando la pelota con la fuerza de Kempel. Mire cómo son las cosas, parecido al gol de Kempel en el Mundial del 78, metiéndola casi con la suela, pegándole un planchazo cortito a la pelota para empujarla, después que enfrentó a Navarro Montoya, tras el pase genial que le puso Insúa. Fue bárbaro lo de Insúa, entró Bochini, enfrentó a Navarro Montoya. Junto con Messi y Maradona, los tres mejores jugadores de fútbol que yo he visto argentinos, tuve la suerte de compartir la cancha con él, un vestuario, vos salías en el vestuario local, viste, caminaba en ese vestuario, Rocha no hablaba, hablaba poco, pero cuando subía a la escalera y pisaba la cancha, se transformaba. A cosas, yo nunca lo había visto. Era Insúa que hablaba y compartió, Camerino y por supuesto Cancha con el gran... Y miren, los dos tiempos, las dos épocas, los primeros relatos eran de José María Muñoz. Ya los últimos, después de ser Argentina campeón del mundo, fueron de Víctor Hugo Morales, uruguayo que se había trasladado a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Bochini... ¿Qué jugó con? ¿Siempre jugó con Independiente? Siempre, siempre. No tuvo sino una sola. Así como Castel. Tiene una frase que dice... Que se casó con una sola. Sí. O sea, es monocuco. Monocuco. Es monocuco, sí. Hombre y una sola mujer. Eso está bien, sí. Sobre el rojo tiene una frase que dice... Quise jugar toda mi vida en Independiente porque todos los años jugábamos por algo y hacíamos giras alrededor del mundo. 714 partidos. Fue el jugador O.E. Es el jugador con más partidos en Independiente y revisando las distinciones individuales tiene una que se llama Hombre de un Solo Club. La entrega al Athletic de Bilbao a los jugadores que solo estuvieron en un club en toda su vida. Por ejemplo, también la tiene Puyol con el Barça. Maldini la tiene con el Milan Geeks, con el United y la tiene Bochini. Es que yo también la tengo, Javier, un solo club. Junior. El amor de mi vida. Yo no soy Barranquilla, claro. Es un solo club. Yo también tengo la distinción. Debería leérmela ahí, claro. Un solo partido, un solo club. Solo partido, un solo gol. Hombre de una sola mujer. Un solo partido, un solo club, un solo club. Más goles. Más goles. Un solo partido, un gol y listo. Bueno, a pesar de que fue ídolo con Independiente, 14 títulos, nunca brilló así con la selección argentina. Disputó 28 partidos entre 1973 y 1986 sin marcar ni un solo gol. Reunido a esta hora en Buenos Aires con la familia. Él el día del cumpleaños no habla con nadie. Solo con la familia. ¿Y por qué esa personalidad? Es un hombre... ¿Familiar? Callado, es callado. Pero fíjese, yo cuento una... Introvertido puede ser, Javier, un poco que es ahora, Carlos. Yo cuento una... Sí, muy introvertido. Yo cuento una historia porque me tocó, me tocó por casualidad, cruzarme en un hotel con Nito Veiga, que alcanzó a ser técnico de Bocini en Independiente. Y le preguntaba yo a Nito Veiga, en ese momento era técnico de la selección de Bolivia. Este encuentro fue en el Sheraton de La Paz. Y le decía, venga, profe, cuénteme, ¿por qué Independiente saca tanto crack? Porque en esa época, en los 70, 80, todo lo que salía florecía y lo vendía. Y me dijo, porque tenemos a Bocini. Y la teoría era que jugador que estaba mostrando condiciones, en la concentración compartía habitación con Bocini. En el hotel, el comedor, puesto con Bocini. En el vestuario, el lugar con Bocini. En el bus, lo mismo que Bocini. Y Bocini se convertía en un referente para ese jugador. Y dice que en ese espejo se miraron muchos de los cracks que después sacó el fútbol argentino, especialmente Independiente, al mercado internacional. Bueno, ¡Feliz cumpleaños!